Estamos abriendo la discoteca, fiesta va parada en la comienza Se cansa, se cansa, ayer y pa' la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, y William, me gusta Los DJ no miente, les gusta a mi gente, eso se puede mentir No les bajamos, mas nunca paramos, esos chompados ¿Y dónde está mi gente? Me trajo mucho el atleto ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah ¡Squino, esquino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!